y bueno aquí comienza la parte 2 por así la parte 2 del gameplay este batillero que me he sacado del tactics a ver ahora he mejorado, he retocado un poco el audio porque no creo que no se escuchaba muy bien en el primer vídeo a ver qué tal se oye ahora y bueno vamos a empezar ya, la partida si recordad que lo dejamos cuando recordando el pasado de Ramza y de Lita lo dejamos ahí y de momento nos han enviado a una misión y bueno a ver qué tal, tenemos a Simon con acento en la i un poco raro, Monikapo, en serio Monikapo se llama, Benjamín Margarita, Morgana, uuuh, Morgana como como alquimista tiene que molarse Clarabela, ostia que nombre es Nene, o Clarabela, bueno, Benjamín, Monikapo, es que Monikapo me ha matado mucho, es que no tengo Margarita quizá como soldado está bien, esta aunque aquí este de escudera pues como como alquimista me gusta luego Simon este, Simon dice como alquimista me gusta, estos dos tendré que cambiar la profesión luego me faltaría un escudero más, un escudero más si pues la verdad que no no tengo a nadie que me haga mucho la atención así con mucha valentía y no, Simon para Mago, Margarita que bueno que no está mal, Clarabela, es que vaya, no me acaba de convencer ninguno, no sub voy a engañar esto se podía saber, por ejemplo te he volvido siempre, este tiene espada, este tiene espada, espada, dala, los que he cogido tienen espadas y cosas así, no me puedo le dar cuenta. pues como no acaba de convencer así ninguno me voy a poner abinista a mi ni alquimista por eso yo pongo un alquimista te subamos esto es para que me... vamos a empezar así, si luego el equipo este más adelante se muevan desbloqueando personajes y los vaya consiguiendo personajes especiales pues así seguramente los cambiaré de momento pues lo que hay cuando acabe la misión esta intentaré encontrar a alguien mejor que esta chusma 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 que tenemos aquí novatos no es así parece que nuestra suerte mejora es también compañeros haced los pedazos y escapemos según lo previsto haremos un trabajo rápido y no os olvidéis de ninguno de los bocazas o en el vídeo anterior que bocazas si no sólo habéis hablado vosotros comence por supuesto empieza elita que es un campeón aquí bueno va dejadme jugar hago un todo no me pasa que ahora vais a jugar todos vosotros o que joder joder oye al de varán en serio joder que pasa que no joder 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 bendito joder joder veo nada, no veo un chusco. Pues bueno, tú con este vas a empezar a mover ya para acá. 24, pues 24 me parece correcto. Bueno, ¿por qué no? Se lo voy a mover aquí. Y lo voy a poner mirando para acá. Este lo voy a poner aquí. Mirando para acá, para cuando venga el de arriba. El de los tejados, la que hace parkour cuando venga aquí la del parkour. Enchufarle un jescon. Luego mover. Este lo voy a empezar a mover para acá. Y para que haga algo puedes embestido. No tienes ni siquiera de lanzar una piedra conmigo. Madre que te parió. O nada, ni lanzar piedras puedo. Y él con esta... Pues de momento lo voy a mover aquí. Voy a esperar. Si es que en el primer turno no puedo hacer nada. Es un poco que ocurre esto. Bueno. Así de élita. Que te vea con ganas de pegar. Porque en la otra partida que hice con mi primo... Madre piedra. Ostras. Ocho de vida con la piedra. Madre mía. Eso es lo que quito yo pegando normal, creo. Me ha quitado ocho de vida con una maldita piedra. A ver. No, empezamos bien. Yo quiero que han sido las pociones. El niño y las pociones. No se va a dar por culo el alquimista ese. Vamos a por esto de aquí. Ocho de vida. Es que... Damos un poquito de pena. O sea, yo no quiero decir nada, pero... Pero damos penica. No sé, pues bueno. ¿Por qué no? A ver. 95%. Bueno, está bien. Venga. Ese va a caer, pero ya. Es un poco arriesgado, pero bueno, que démonos, que si no, no va a hacer nada. Va a atacar. Y me voy a ponerme mirando para acá. Venga, 20 de vida. Claro que sí. Yo quitando la vida de ocho en ocho y de doce en doce. Y este... Veinte de vida. Venga. ¿Qué me va a poner aquí? Si le pego a este doce de vida, si le pego a este veinticuatro, ya más lo mato. Y lo bueno es que así voy arrinconando al alquimista. Y ya no es la para recolocarla y tal, pero... No sé. Voy a esperar. Es que tampoco tengo nada que hacer. A ver, no me voy a engañar. A ver, de quitar lo que hace. Venga, aquí está. Voy a intentar conseguir los objetos que me dan los enemigos, claro. Vale, sorprendió esto. Me has dejado de un sorprendido que vamos. Tábhill. Tengo que baje y que venga... Es que no puedo bajar por ningún lado, quiero decir, mira por aquí, no me queda más remedio. Y este pues venía a atacar a este, entonces hay que matar a todos los mangurianos estos. A ver si puedo dejar al alquimista vivo para que me de tiempo a coger los objetos, a que te spawneen los enemigos y aquí te vas a llevar una hostia, una hostia muy fina y te voy a poner aquí por ejemplo, no me parece bien. Y pues ahora, toma por acá. Me parece correcto. Nada, el alquimista ahí no va a salir. Me toca a este que va a ir a por este. Ahora lo haremos, 12 daño 95%, bueno. Y bueno, otro 12 de vida poco a poco, este ya está hecho polvo. Que si, ya puede ser todo lo que tu quieras que poco vas a hacer. Viste que se vaya curando con pociones, que también poco va a hacer. Es más, estoy por dejar que Delita se lo vaya pegando, porque no va a poder hacer más. Pero si mientras me da tiempo a... Me da tiempo a que los enemigos se transformen. No llega a ningún lado, a este sí, pero... No quiero hacerle... Nada, lo pondré aquí mismo. Voy a esperar. Vamos a ver, con este... Actuar, tu que puedes hacer? Bueno, aparte de atacar evidentemente. Poción y antídoto. No me interesa. No me interesa. Huesos. Es el freno que hacen. Estará el doble un aliado. Bueno... Este se tiene 22, ¿no? Pues... Vaya. Lo mismo de... Me voy a poner espera. Que demonios. Y tú vente para acá. Te voy a dar lo tuyo. Hala, fuera. Ya sólo queda... Esperar a que se despaune de todo. Para pillar los objetos y... 82, 82. Que van a ir a la vez. Espérate, esto podía yo... ¿Cómo se ha mirado? Turnos. De Lita y el de Banan. O sea, toca al de Lita antes que a mi. O sea, antes que al otro me refiero. Pues que este tipo... Es un poco arriesgado, pero... ¿Por qué no? Le curo a él y a él... A ver si con un poco de suerte él me cura a mí cuando le toque. Más que nada porque como no me cure... Me voy a morir lo que viene siendo para siempre. ¿Tienen lanzar piedras o algo? Joder, es que nadie tiene lanzar piedras tío. O... O la otra técnica o algo. Es que no... Es que no... Es que damos un poco... Todo el asco. O sea... Es un poco cutrón esto. Bueno, pues nada. Me quedaré aquí... A esperar a que se transforme esto. O sea, perdón. A que se transforme en... En cofres y cosas. A ver. A esperar. Pero cúrame, cacho penco. A ver si el otro se cura a sí mismo y ya está. ¿No? Vaya tela. No es nada. Bueno, puedo esperar. Es que me da pereza esperar. La verdad es que no me voy a engañar. O sea, en total tampoco me va a dar nada. Es que al principio no... No, no. Nada. Fuera. Prefiero ir un poco más al lío. Para empezar. Porque es que no... Tampoco. Un trajo honrado se hubiera dejado morir de viejos, pero decidisteis cavar vuestras tumbas. ¿Por qué se estirán en tal disparate? A ver. La batalla... Ha sido ganada. Bueno. 500 gils, 2000 gils, lagado de mitrilo, cola de fennix y poción. Está muy bueno. Para moverte a un lugar de mapa, mueve el cursor hacia una marca correspondiente y pulsa X. Si usted se ha nacido a Castillo, si puses X en el menú, podrás ver diferentes negocios en función del lugar en el que te encuentres. Si no estás seguro de tu ubicación y necesitas información, pulsas select para ver más detalles Si pulsas triángulo en el mapa mundial, abrirás el menú principal y luego podrás acceder a la formación de tu escuadrón O incluso salvará el proceso de tu partida El juego cuenta con tutoriales a los que puedes consultar en el menú principal Estos te proveerán una total explicación de varios aspectos del juego Consultalos si tienes alguna duda acerca de cómo juega Aún tiene algún fallito de traducción, algún acento por ahí, alguna cosa rara, pero bueno No está mal Pero lo que voy a hacer es formación Pues a ver, es que ¿Qué me hace falta realmente? Porque es que A ver, está como tú Para empezar Trabajo Me gusta más como asquimista, la verdad No me voy a engañar Equipo Óptimo Eso cuando transformas a un personaje, eso que pone Equipo Óptimo Es que te lo equipan automáticamente Con lo mejor que tengas libre, digamos Por ejemplo, el gorro de cuero de la Europa ya tenía, digamos, de antes Pero la TACA es mi estilo que me acaban de dar Pues serán equipados automáticamente Másicamente, dentro del bueno Pues Esta alquimista me gusta Esta alquimista, pues hombre, no está mal, pero mejorable Es que realmente son todos un poco mejorables No te voy a decir que no Margarita Bueno, Margarita puede estar bien A la vera no está mal, pero teniendo a Morgana la verdad es que Me da un poco igual, así que fuera O sea que está fuera Esta me la puedo quedar No está mal Dentro de Y ya está, me hace falta un mago tío y un guerrero tío Tengo guerrera Y tengo maga No me falta un mago tío y un guerrero tío Porque en Hamid no me congratulas nada No, Simón Como mago tío 66 de fe Hombre, mejorable Pero aceptable La verdad No me apasiona mucho Pero No, me lo voy a quedar Al Simón dice este Lo que pasa es que sí Lo que voy a hacer es Alquimista Equipo óptimo Que le han puesto Una daga y ya está No hay más Entonces tengo al alquimista Y a la alquimista Tengo a la guerrera A este no lo quiero Equipar Equipar Remover Fuera 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 Y Trabajo O sea, perdón Equipar Remover Fuera 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 Me da falta un tío guerrero Porque esta, bueno No es que es una maravilla Pero no está mal Este pamago no está mal Esta pamaga no está mal Luego yo Que soy obligatorio Lo que tiene es A Ramsar Y ahora faltaría Pues el tío guerrero Para tener así un poco De todo más que nada Entonces Vamos a ver Aquí tenemos El gremio guerrero Que es donde está No puedo nombrar Esto es solo para monstruos Vale Pues a ver Pues esto es para soldado Varón Que es lo que quiero Pues este Pues como que no Necesito uno que sea guerrero Nada Nada Vale No 68-62 No está mal Pero es que no quiero Que tengan tanta magia No, esto no está mal Pero a ver si consigo 1,70 De valentía Al menos Uff Este como mago Está de Está de lujo Bueno De lujo Si quisiera alguien Con Con cazador de tesoros Pero de momento No quiero cazador de tesoros No, no El cazador de tesoros En un principio Es una habilidad Que sirve para encontrar Objetos en batalla Que están escondidos Y tal Y para que Sea efectivo Necesitas a alguien Con 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 valentía baja O sea La valentía Siempre sugo tenerla alta Menos para ese caso concreto Para buscar objetos Con la habilidad esta De cazador de tesoros Entonces Eso no lo voy a utilizar Hasta más adelante Con lo cual Ahora mismo No necesito Ningún Personaje Con poca valentía Prefiero Buscar a alguien Con mucha valentía Aún siendo mago Al mago Lo que más Necesitan Es la fe Pero Pero lo que tienen Si tienen valentía Pues mejor que mejor Esto no está mal Pero sigue sin Uy va Perdón Sigue sin convencerme Sigue sin convencerme 70-68 Ostras No está mal Lo que pasa es que Es como muy mago O sea Realmente Medía bien Alguien Con menos fe Es que para él quiero Tanta fe La verdad No sé No sé qué hacer 70 valentías 60-68 de fe Está bastante bien Está bastante bien Voy a buscar a alguien Con menos fe Es que no No quiero que tengan Tanta fe Porque la fe va muy bien Si eres mago Para hacer más daño Y para que afecten Más tus magias Pero también te afectan Más las magias De los enemigos Entonces Alguien que no va a tener Uy por dios Qué lástima Alguien que no va a usar magia Pues no quiero que tenga Tanta fe La verdad Porque solo sería Contra producir El daño Digamos mío No lo aprovecharía Porque no voy a utilizar Magia con su personaje Y en cambio El que me hicieran a mí Sí que Me afectaría más Entonces voy a buscar Que no tenga demasiada fe Y que tenga valentía Por mayor de De 70 Ay por dios Pero qué pasa Que no salen Con valentía mayor de 70 No va a salir O qué Madre del amor hermoso Qué divertido No vemos nada Oh eh Tan difícil es 70-55 Bueno No es ninguna maravilla Pero Emplea Porque es que tampoco Quiero estar Me ha quitado la vida El nombre de ese guerrero Es Omar O Omar Es que me da igual Si el nombre de Omar Es correcto Correcto ¿Dequiremos mil Personarios? Sí Pues bueno Muchas gracias Y ya está Básicamente Ya tengo A24 Que lo quiero utilizar La tienda Es que tampoco Va a haber nada Que interese Esto es lo que llevo ya Oposiciones tengo 6 Por las fiendas tengo 3 Que es lo que a mí me interesa Realmente Espadas Hay una que no estoy utilizando Pero voy a mirar un poco Antes de seguir mirando esto Voy a mirar un poco lo que tengo Formación Yo tengo espadas Temple Tal Simón He dicho que sí que me gustaba Vale Daga Lo que hay Monicapo No lo quiero para nada Benjamín No lo quiero para nada ¿Estás equipado o no? Esta sí que la quiero Que lleva con espada Es 64 No es que en más pasiones Es 64 Pero Esta sí que me gusta más Tampoco es una maravilla Pero tiene mucha fe Mira que esto a más Y tú que llevas Espada también Bueno entonces ya está Pero tengo puntos No sé si puedo ya Espera un momento Si puedo aprender ya Cositas Escudero Dos 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 Tiene igual Pt plus Bueno eso es lo primero Que quiero Y no lo puedo Un momento Un momento Voy a equipar así Un poco Lo básico A ver A ver Equipar lo valen Pero vamos a engañarse Eso no vale Voy a poner esto Y ya está Pues ya está Bueno pues en un principio Lo voy a dejar ya aquí Ya os he preparado Con lo cual el siguiente capítulo Estarán preparados y tal Para la batalla Y aquí lo voy a dejar Voy a ver Datos Salvar Partidas Y bueno Aquí se acaba El segundo capítulo Hasta aquí Por hoy Tiene igual